¡Hola hermosas! Bienvenidas a un nuevo video. Hoy les quiero mostrar hermosos outfits en color naranja. Espero les gusten mucho y se queden hasta el final. El color naranja es tendencia en estos momentos y es por eso que te dejo algunas ideas muy geniales para que puedas combinar tus prendas de color naranja con estilo. Los colores que mejor combinan con el color naranja son el azul, verde, rosado fucsia, verde agua, amarillo y nude. Puedes usar un top en color rosado fucsia, un blazer y unos pantalones en color naranja y para completar el look agrega unos zapatos en color verde esmeralda. Se pueden encontrar muchas prendas en color naranja y si quieres un outfit total puedes usar todas las prendas incluyendo zapatos y accesorios en color naranja. Si tienes prendas en color naranja es hora de que las combines con estilo para que luzcas fantástica. LINDAS MUCHAS GRACIAS POR LLEGAR HASTA EL FINAL DE ESTE VIDEO, UN SALUDO Y UN ABRAZO, CHAO.